El alcalde de Acapulco, Luis Walton, informó que el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Manuel Rodríguez Morales, presentó su renuncia con carácter de irrevocable y se puso a disposición del Ministerio Público tras la gresca de policías con peregrinos que dejó saldo de tres heridos. Añadió que junto con el mando policial se pusieron a disposición del Ministerio Público 10 policías preventivos municipales y 15 de la Policía Turística que presuntamente participaron en el zafarrancho en el que se hicieron disparos al aire. En conferencia de prensa, el Edil comentó que ya se presentaron pruebas al Ministerio Público como video de las cámaras de vigilancia para que se corrobore cómo fueron los hechos y se deslinden responsabilidades. Asimismo, se les practicará a los agentes las pruebas de rodizonato de sodio para saber si dispararon sus armas durante la peregrinación de comerciantes del mercado central que llegaban a la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, esto en el Zócalo del Puerto de Acapulco. Condenó el hecho de que policías municipales hayan disparado al aire luego de que algunos peregrinos lanzaron cohetones y al querer impedírselos se negaron. También comentó que quedará como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública René Mota, actual director de la Policía Preventiva y Turística. Expuso que a los heridos se les atiende en clínicas de la zona. Walton Aburto comentó que es necesario dar agilidad a la depuración de los 500 policías municipales que reprobaron el examen del control de confianza para darlos de baja. Comentó que será el cabildo quien apruebe quién será el secretario de Seguridad Pública del municipio. Insistió que el Ministerio Público va a deslindar responsabilidades y habrá gente responsable. Aquí no hay impunidad. Se va a castigar a quien sea responsable, puntualizó el presidente municipal. Para GM Noticias, Avisaí Clavel.